Y como lo goza Gózalo Pite López Como lo baila Camilo Ángel Dice que soy montañero Y que vivo en los matorrales Que no me falta el sombrero Me dicen mis amistades Yo vivo en el paraíso En lo más hermoso de la región No es que sea chicanero Es que en la Florida se vive mejor No es que sea chicanero Es que en la Florida se vive mejor Y no se me asuste Si vive mucho perro En un momento Le canto el mosquero No se me asuste Si vive mucho perro En un momento Le canto el mosquero Y si lo metes en el chisme No paremos La la gente es así Y si lo metes en el chisme No paremos La la gente es así Hombre Y dice a mi abuelito Pueblo chiquito Y un fiebre grande ¡Anda!